Lo que estamos haciendo es un proyecto de recuperación del ecosistema costero. Hoy en día estamos acá haciendo una recuperación del ecosistema dunar, donde estamos haciendo a través de cercas captoras, que se usa una tecnología que es con restos vegetales, se atilan por delante de lo que es la duna primaria para hacer con la captación de viento una recuperación del areno. Hoy estamos acá con voluntarios dentro del programa Mides Botma, también con vecinos allegados a Jaure. Para estas jornadas con los voluntarios nos están apoyando fuerte en la parte de lo que es la coordinación de las actividades en sí. Un grupo de jóvenes que son guardianes de la costa, que ellos tienen mucha experiencia en recuperación de dunas para hacer esta acción concreta, que es una parte de una serie de acciones que se vienen trabajando desde el 2016 con la Intendencia, el municipio de La Floresta y vecinos también de la zona. Esta es una rama de todas las acciones que se están haciendo, también se está planificando el drenaje urbano sustentable, se está haciendo un reperfilado de barranca y la regeneración de dunas es otro componente más de todo lo que es el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!